esta parte de mi vida, esta precisa parte de mi vida, se llama felicidad y bueno mi gente linda, aquí andamos comprando ahorita todo lo que son los bienes perecederos para nuestro buen amigo angelito, así que no se muevan de dónde está y 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 miren ya tenemos una compra más Por $272.80 La bendición de Angelito Grande Mi gente linda Hoy sumamente feliz Feliz por todo lo que se ha hecho Entre un conjunto completo De personas, entre un equipo de trabajo Para poder llevar una gran bendición A nuestro amigo Ángel Marroquín Amigos, no se imaginan la sorpresa Que le vamos a dar a este muchachón Y la verdad, sentimos que ese golpe Anímico, va a hacer que él tenga Mucho más fuerza para seguir luchando Contra sus enfermedades, porque sin duda Cuando nos unimos, hacemos cosas buenas Y miren mi gente bonita Nos hemos venido también a Comprarle a los pequeños comerciantes Que están haciendo su esfuerzo Por salir adelante Un saludo para Angelito Eso Y aquí seguimos comprando Miren, le vamos a comprar a esta chelita Hola chelita, ¿cómo estás? Bien Un saludo para Angelito Eso Miren, aquí le estamos comprando también a la chelita Lo que no logramos comprar en el otro localito Porque como les dijimos, la idea es Apoyar a los comerciantes pequeños Para que hasta la donación más pequeña Haga un efecto en la economía de estas familias Que están, como decimos en el buen salvodeño Rebuscándose para salir adelante Seguimos 7.25 7.25 Y miren amigos, seguimos contribuyendo a la economía De los pequeños comerciantes Gracias Gracias amigo Un gusto Un gusto Un gusto Un gusto Suscríbanse a los canales Uuuu Gracias Voy bien contento por otra cosa Porque viene mi amigo Luisito El compañero de fórmula Ha hecho hasta lo imposible Pero aquí está Porque no le vamos a fallar a Angelito Y se llegó el gran día amigos Este momento nuevamente Como les dije hace un rato de mi vida Se llama felicidad Estamos cambiando vidas Y estamos moviendo corazones Todo sea por nuestro amigo Angelito No se muevan De donde están Porque van a ver De que tamaño es esta bendición Bueno miren amigos Aquí vamos a sacar ahora La bendición que se le ha traído a Angelito Un saludo Y aquí vamos a sacar La bendición que se le ha traído a Angelito Y aquí vamos a sacar Cómo es esto Acá es Esto es especial para que se lo ponga él En las En las piernas Hagámosle ahí la demostración Para que vean Sí Mira el servidor Para que puedas Hacer sus desayunos Aquí la mesa Su almuerzo Le facilite la comida ¿Qué tal así? Ay sí ¿Sí o no está mejor? Sí Está mejor ¿Vean? Está bonito ¿Te gustó? Vale Muchísimas gracias 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 Hay sopitas Hay gelatinas Hay flanes Hay bueno Aquí traemos el almuerzo Traemos el almuerzo también ¿Verdad? ¡Oh! ¡Bien! ¡Gracias! Y traemos obviamente Por ahí una hielera Que en la hielera Venían unas cosas Aquí están Vamos a quitar Vamos a ver si le cumplimos A Silvita Que Silvita fue la que nos encargó Unas cositas Por ahí también Vamos a ver si le Esa no es para Angelito Porque esa le va a dar daño Esa es para Esa es para nosotros Los que carreamos las cosas ¡Ja, ja, ja, ja! Viene carne ¿Mierda? Pollito Pollo Pollo Carne Viene carne Viene requesón Viene queso crema Cuajada Este Pues todas las cosas De la comidita Para que tengan Por lo menos Hay una despensa De No menos de un mes ¿Verdad? Sí Para que usted no tenga Que preocuparse Porque sabemos Que Silvita es la que ha hecho La buena obra De siempre echarle la mano A su hermano No lo ha desamparado nunca Y aquí también Parte de esta bendición Obviamente es para ella ¿Verdad? Sí Para que Para recompensarle Todo lo que hace Por este muchachón ¿Verdad? Así que Esta es la parte De frutas Verduras Grandos básicos Este Líquidos Todo el tema De higiénicos Que llamamos a eso Papel higiénico Pampers Jabones Obviamente Ahí vienen Ubitas También Que me dijeron Que Ubitas ¿Te gustan? ¿Verdas? Manzanas Verdes Peras Pampers Todo Es que es una Despensa completa ¿Verdad? Hay una despensa Completa Y por allá Que tenemos Angelito A ver si nos contas Que tenemos Por ahí Que te mandamos Al principio Lo que está En la cajita Ah pues aquí Tenemos La silla De ruedas Ahí está La silla De ruedas De Angelito Mira Miren amigos Bien bonita Bien bonita Bien bonita Igualmente Muchísimas gracias Pues a la persona Verdad Que no le pude Agradecer Así personalmente Porque yo estaba Hospitalizado Pero ya que Primero Dios Vea a él Este video También Muchísimas gracias Primero que todo A Dios Segundo Pues aquí Al amigo Marcos Y de ahí Pues a Al muchacho De gobernación Verdad Que se tuvo Bien El caso También Y Y tomarlo Pues en serio Y traerme Ese regalo La verdad Si Lo necesitaba Bastante Porque Como les comentaba Al principio Por la Insuficiencia Renal Se me Inflama Demasiado El cuerpo Entonces No puedo Caminar Mucho Con las muletas Y a mi hermana Pues se le dificulta También Cuando voy Bueno Que ahora Me están Dejando Más Seguido Dos veces Por mes O si es posible Cada ocho días Se están Queriendo Que vaya Pues al hospital O ver Lo de los ojos Y todo eso Entonces Pero Me va a servir Mucho Porque ya La otra Pues ya No Ya no Quería Ahí estamos Nevecita De paquete De paquete Las inyecciones Para los ojos Ya Digamos Ya están instalados Las inyecciones Y todo No han hecho efecto No sé por qué Pero O no sé Cuánto tiempo Lleva Para hacer efecto Pero La fe está puesta En que van a funcionar La fe está puesta En que va a funcionar Pero primeramente Dios Y después La medicina Va Y ya te vamos a decir Una cosa Con Luisito Cuando ya te sientas mejor Lo primero que vamos a hacer Es que nos vas a acompañar A una aventura ¿Te parece? Está bien No hay problema No hay problema Véjole pues Muchas gracias Vale Vale Salve Está bien Angelito Dicen que las bendiciones Para que sean Sentidas Tienen que venir Con todo Papá Así que No sé si vas a alcanzar A ver Porque entiendo Que estás un poquito Mal de la vista Pero por aquí Te traemos una bendición Tamaño familiar Mira Te traemos una cama nueva Nuevecita de paquete Para que usted tenga Una cama digna Donde dormir La metemos de una vez Al cuarto Para que la Sí, sí Está bien ¿Sí? Está bien ¿Por dónde está Ahí? ¿Por dónde está La luna Por ahí Por ahí Deja 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 La ubicamos Nosotros Ah Va Un día Sí Pero una cama No puede ir sola ¿Verdad? La cama Tiene que llevar También su ropa De cama ¿Verdad? Así que aquí vienen Para que tengas Dos cambios Diferentes De sobrefundas Cobija Sábanas Te traemos también Una cortina Y tenemos también Este Almohada ¿Verdad? Porque no vas a tener Camas sin almohadas Nuevas ¿Verdad? Qué vale Muchísimas gracias Yo hace poco Le estaba diciendo Ahí Le decía yo Mira Siquiera le decía yo Que nos vendieran Una Nos vendieran Que sea solamente El colchón De arriba Porque Este colchón Que tengo Le digo Ya Los resortes Me molestan La espalda Le digo Y me dice Ya Vamos a ver No te preocupes Pero ya Ves como es Dios Así es Te leyó la mente Y no te dio Un colchón Sino que te dio Una cama Completa Así es Y aquí Muchísimas gracias Miren amigos Aquí estamos ingresando A la cama nueva De Angelito Que gracias A buenos corazones Que se han movido Para hacer realidad Este sueño Podemos Cumplirle Básicamente eso Que Angelito Le dijo a su hermana Que necesitaba Hace unos días La verdad No sé cómo decirlo Se le faltan las palabras ¿Verdad? Porque es para nosotros Una alegría De que De alguna manera De otra Poder cumplir Un sueño De servir de canal Por medio de Nuestro amigo Luis De Turistando con Luis Pero Hacen La realidad De los sueños Ustedes Las personas Que están ayudando Y colaborando Para que esto Se pueda hacer realidad Así que ¿Cómo te sentís Angelito? Pues ¿Qué más puedo decir? Feliz 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 porque Como siempre digo Y no me canso De decirlo Feliz porque Gracias a Dios Pues tengo Tengo vida Y aunque el viernes Tengo otra Diálisis Que son bastante Complicadas Porque las primeras Que me hicieron Estas dos Que me hicieron La primera Fue de 20 recambios La segunda Fue de 30 recambios Fue Un proceso Duro Pero Dios sabe Cómo lleva El proceso De cada quien Y me siento Completamente Feliz Porque Así como Hay personas Que Que no Pueden colaborar Por lo que quisieran Pero también Hay personas Que sí pueden Y que yo Les digo Que Dios Que Dios Dios Los bendiga Que Dios Los proteja Que Dios Los guarde Esas manos Que dan Pues que siempre Estén bendecidas Que siempre Estén bendecidos Sus trabajos Sus familias Sus hijos Que Dios Los proteja De cualquier Enfermedad ¿Verdad? Aquí Están abriendo Algo más Y Angelito Perdoname Que te interrumpa Sí Estoy viendo Como un sillón Algo así Pues no te equivocas Es un sillón Para ti Gracias Es un sillón Reclinable Para que puedas Estar verdaderamente Cómodo Porque este sillón No es digno De un amigo Y don Hijo de Dios Este sillón Que te hemos traído Es un sillón Digno De un hijo de Dios Y es tu bendición Para que estés cómodo Ya no tengas Que estar sentado En esas tablas Que estás sentado Y obviamente Podrás disfrutar De una mejor calidad De vida ¿Verdad? Es lo importante Sí Sí, muchísimas gracias ¿Te gusta? Me encanta Me encanta Pero falta Mirando ¿Has visto todo lo que haces? Mira lo que haces Bueno Te vamos a contar Lo que hace Para que Pero es un sillón Que se reclina ¿Verdad? No es un sillón Solo para sentarse Sino que un sillón Que tiene Su forma de reclinar Y adicionalmente A eso Pues tiene para poner Sus La botellita Ahí La botellita De gaseosa Y de agua No de agua Pero mira Está lindo Para que puedas Estar cómodo Gracias a Dios En mi cuerpo No hay vicio Bendito sea el Señor Sí Pero mira Qué bonito Ya te vamos a sentar Porque ya te vamos a poner Ahí Para que estés cómodo O sea Esto te tiene que cambiar Tu vida Esa es la idea De esto Y ahora te vamos A atender la cama Y cuando ya esté tendida Te vamos a llevar Al cuarto Para que le veas Como queda Bonita arreglada Yo de mi parte Aquí vienen En total Amosito ¿Me ayuda? Necesito de las modelos Necesito de las modelos Necesito de las modelos Que pase la modelos Mira allí Se le van a entregar 100 dólares ¿Ves? ¿Cuántas? 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 Por guapo Por guapo Saludos al muñeco Y pues ahí la obra entrega De lo que se logró conseguir Ok De parte de Bueno Por parte de nosotros No de nosotros No que desde el video Que se hizo Contra aquí Con el amigazo Drone Marco Y de mi parte También agradezco Aquí De gran hombre Por haberme invitado A ser parte de esta obra No La verdad es que Dicen que para que Me da nervio la cámara Dicen que para algo Sea bueno Hay que contratar Y traer al mejor Así que Angelito pues Tú estabas preocupado Justamente Lo estabas diciendo Ahora en el video Porque no ibas a tener Para las consultas Porque te la estaban Dejando más seguido Y el transporte Te costaba 25 dólares por viaje Pues mira Ya tenés para Cuatro viajes ahí Para cuatro viajes Gracias a Dios Y como siempre digo Para las personas También verdad Que colaboran Y las que no pueden Pues que Yo sé que En algún momento De su vida Pues lo harán Si no es conmigo Es con alguien más Que lo necesite también Pero yo estoy Muy muy agradecido Con cada uno de ustedes Y como les digo Recuerden siempre Aquí con mi amigo Luisito Pues igual No se olviden Compartir sus videos Darles un like A las páginas Gracias Porque son Son buenas personas Son personas Que sí merecen Son personas Que no mienten Son personas Que tienen un buen corazón Que dicen Sí yo te voy a ayudar Pero no se quedan Solo a mí Solo yo solo ahí Te voy a ayudar Y luego No Sino que Gracias a Dios Pues ellos están Haciendo una buena obra Y yo sé que Esta obra Esta Obra Y será Tri recompensada Por nuestro Dios Para cada uno de ellos Y para cada uno de ustedes Que ven estos videos Y que aportan Que así sea Mi amigo Angelito Pero primero que nada Que te bendiga a ti Con salud Y felicidad Y este día Pues esa es la idea Básicamente Sorprenderte Con sorpresas Y que tú tengas Un golpe anímico Que te ayude Obviamente a salir adelante De estas enfermedades Gracias Y este que ya está Sí Este lo llevo Miren amigos Aquí estamos preparando Una señora cama Angelito Para que descanse Pero espectacularmente bien Quiero agradecer Me dijeron De que la empresa Quería estar anónima Pero no podemos dejar De decirle Gracias Gracias de todo corazón Por todo lo que han hecho También agradecer A todas las personas Que han colaborado Tenemos un grupo de más Fíjense bien Una empresa Hizo una rifa En la que más de 200 personas Colaboraron Y sin duda Gracias a eso También se está haciendo Diferencia En este En esta donación Que se le ha dado Angelito Gracias Gracias también A aquellas personas De buen corazón Que no quisieron Que fueran mencionadas Porque para ellos El anonimato Es lo mejor Porque dicen Que lo que se le da Con el corazón Solo lo tiene que saber Dios Agradecer de todo corazón A ese muchachón Que también De esa misma empresa Que les menciono Nos ayudó Obviamente Con la rifa Y también Hablar con Otro amigo de él Pues para conseguir Más ayuda Y eso ha permitido Que estemos aquí Entregando Esta belleza Que sin duda Le va a cambiar La vida Angelito Porque su cama Ya tenía Los resortes De fuera Y estaba Teniendo problemas Para descansar Cuando es Lo que necesita Es tener un sueño Reparador Para que su cuerpo Se regenere Mejor Y poder Seguir luchando Contra la enfermedad Así que miren Así que miren amigos Hasta cortina ¿Verdad Kenita? Sí Para que se le vea Más lindo Para que se le vea Lindo El cuarto Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Y no solo se le trajo Una sino que viene Esta ropa de cama Más otra más Para que tenga Para cambiarla Porque obviamente Él necesita estar Cambiando frecuentemente Su ropa de cama Para tener Una mejor recuperación Así que miren amigos Los sueños Sí se hacen realidad ¿Qué tal Angelito? ¿Cómo está esto? Super cómodo ¿Te gusta? Aquí la botella de Coca-Cola Y aquí la botella de agua Decirle dónde está el botón Para que lo abra Sí Y luego Y la Pero tendrían que hacerlo Más para acá Sí Miramos Para que lo abren Vamos a comer Es cuerpo de rey agua Angelito Mira Ahí está Ahí está ¿Qué te parece? Ajá Para que se ¿Cómo se llama? Mira, mira, mira Angelito Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Cómo que no? Sí, sí Está bonito ¿Está bonito? ¿Te gusta? Sí, está precioso Me encanta Nunca Sinceramente le digo Nunca había tenido Uno así Me había sentado Otra vez así En la butaca De los cines Y en algún Sillón De los carros Pero así O sea Tener uno así Cabal en la casa Es tuyo, papá Solo es tuyo Nada más Todos tuyos Gracias Ya oyeron Solo es mío Mira, cuando estés dormido Vas a encontrar Sentada aquí A Silvita Y a tu sobrina También los merenosos Y pueden descansar Ellos saben que yo no soy egoíto No, yo sé que no Yo sé que tenés un buen corazón Papá Eso se nota Dicen que la buena vibra Se siente en el corazón Sí, hombre Así que cuando ya lo quieran reclinar Eso lo tienen que mover un poquito Lo tienen que hacer como de ladito Para que lo puedan reclinar Sí, sí Qué bonito Está bien Bonito Sí, me encanta La mesita también Y así pues Ya voy a estar un poco más descansado Para comer Porque imagínense Me ponía a comer ahí Pero todo curcucho Entonces la comida Ahí me quedaba Entonces Ya cuando me levantaba Me dolía el estómago O yo no tenía que estar comiendo Y estar así Porque o sea Y mira Y pues así pusimos la colina Para que nos arrastre Yo dije Lo bueno es que el sofá Le da soporte bastante a la espalda Sí, te da soporte a la espalda Porque tiene diferentes puntos de apoyo Para que no te canses El sillón El sillón que es bien bonito Ya reclinado Para que se eche la siesta De la tarde Después de la muerte ¿Y para qué se va a mover De aquí para la cama? Aquí caballos Te quedas casado Aquí nomás queda casadito Tranquilo Miren amigos Estamos felicísimos Miren como estamos sudando Pero súper felices Súper felices Gracias a cada uno De los que estén viendo el video Porque ustedes Con sus oraciones Con sus deseos Con su buena vibra Y los que hicieron Realidad esto Con su aporte Definitivamente Han hecho diferencia Para que este Buen salvadoreño Este buen ser humano Ahora tenga Esa felicidad en su corazón Cuando nos unimos Lo podemos hacer Muchísimas gracias nuevamente Por todo Por toda la ayuda Que me han regalado Muchísimas gracias Y hay que apoyar Estos dos varones Hay que apoyarlos Porque el sueño Yo me acuerdo Cuando empezamos Yo lo contacté a él Y él me dijo Angelito Ahorita Y aunque yo quisiera No puedo Porque voy empezando Y miren a dónde estamos Gracias a Dios Dios ha prosperado A cada uno de ellos Y que los va a seguir Prosperando Por las buenas obras Que estamos haciendo Lo importante es Que estamos vivos Eso Que Dios nos tiene Fortalecidos Y que aquí vamos a estar Luchando Apoyando Pues a Turisteando Con Luisito Y aquí con Mi amigo Hasta que Dios Venga Eso Y eso va para Muchos años Para muchos años Así que vayan acostumbrándose A nosotros Porque hay rato Para que demos guerra Suscríbanse a los canales Porque dentro de poco Ya no van a ser Solamente ellos dos Y no vamos a ser Tres Eso Esa es la actitud Esa es la actitud Y de aquí nos despedimos Amigos Diciéndoles lo que siempre Les mencionamos Que quien huye para servir No sirve para vivir Chau 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 chau